Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer para poder olvidar Esta herida que yo llevo, esta herida que yo siento, creo que ya me va a matar Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer para poder olvidar Esta herida que yo siento, esta herida que yo siento, creo que ya me va a matar Y si no regresa, mándame una carta Y si no regresa Adelina, mándame una carta Porque yo con ella en mis manos, tengo una esperanza Porque yo con ella en mis manos, tengo una esperanza Aunque el tiempo pase, no te olvido Dj Frank Te marchaste de mi lado, te marchaste de mi lado, pero sin tener razón No pudiste imaginar que aquí dentro de mi pecho queda triste un corazón Te marchaste de mi lado, te marchaste de mi lado, pero sin tener razón No pudiste imaginar que aquí dentro de mi lado, no pudiste imaginar que aquí dentro de mi pecho queda triste un corazón Te fuiste rabiosa, sin pensar en mí Te fuiste rabiosa y mi vida, sin pensar en mí Ni siquiera te ha dado cuenta que sufro por ti Ni siquiera te ha dado cuenta que sufro por ti Yo no sé qué vas a hacer Yo no sé qué vas a hacer Cuando comprendas tu error Yo creo que será muy tarde Porque otro amor en mi vida Dispertó mi corazón Yo no sé qué vas a hacer Yo no sé qué vas a hacer Cuando comprendas tu error Yo creo que será muy tarde Porque otro amor en mi vida Dispertó mi corazón Yo ya te olvidé Y te ha perdonado Yo ya te olvidé Ay mi madre Y te ha perdonado Pero todavía me hace falta Que andes a mi lado Pero todavía me hace falta Que andes a mi lado Nos fuimos Y te olvidé Y nos fuimos Y te olvidé Y te olvidé Gracias.